Mucha atención, noticia de última hora, la noticia está en Ecuador, el presidente Paola con los buenos días, Guillermo Lazo, acaba de disolver el parlamento, es noticia de último minuto, decide disolver el parlamento, le hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de siete días se convoque a elecciones. Ha dicho el presidente Guillermo Lazo que esta es la única salida constitucional a la grave crisis que está enfrentando el Ecuador y dice que son ataques contra su gobierno. Hay que recordar, Paola, que está siendo investigado el presidente Lazo. Sí, señor, investigaciones que empezaron aproximadamente en octubre del año 2021 ha dicho en este discurso que está pronunciando a esta hora que efectivamente varias de sus políticas fueron frenadas por el Ejecutivo y por esa razón no toma esta decisión. En Ecuador hay una figura, hay un decreto que se llama muerte cruzada, que efectivamente lo que busca es inhabilitar el parlamento y llamar a elecciones presidenciales para que en un plazo aproximado de seis meses ya pueda conseguirse un nuevo parlamento. Esto por un lado, pero también entendiendo que después de esas investigaciones se está evitando un juicio político. Escuchemos entonces al actual presidente del Ecuador, Guillermo Lazo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Ahí está Guillermo Lazo, Paola. A las siete de la mañana, catorce minutos, los ojos puestos entonces en el Ecuador. Y uno se devuelve en el tiempo, finales de los años noventa, en esta crisis institucional que también vivió el vecino país con varios presidentes. Pues toma esta decisión, disuelve entonces el parlamento, dice el presidente Lazo. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno va a despedir una serie de proyectos de ley. He solicitado la convocatoria inmediata de las elecciones legislativas y presidenciales. Esto de forma inmediata. He decidido aplicar el artículo 148 que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por la grave crisis política y la conmoción interna. Al día siguiente de que se le realizara su jornada precisamente de ese juicio político en el Congreso por peculado. Y es que a propósito de ese juicio político, de los 137 asambleístas que podían votar a favor o en contra, necesitaban entonces 92 votos para acabar con el gobierno de Guillermo Lazo. Se refiere entonces a esas acusaciones. Los acusadores se han obsesionado con acabar con el gobierno, pero no han encontrado nada en contra mía, porque no hay absolutamente nada. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice la estabilidad política del Estado, pero el ataque a la gestión del gobierno no tiene límites. Tomando entonces esta decisión de la muerte cruzada, esta herramienta constitucional que permite al presidente disolver el parlamento, llama a elecciones generales y por supuesto va a gobernar ahora por decreto durante los próximos seis meses. Desde muchos sectores se ha llamado la atención sobre este mecanismo que fue implantado por el gobierno de Rafael Correa, fue presidente de 2007-2017 y sería la primera vez, bueno, o él la primera vez que lo está aplicando el hoy presidente de otra corriente política que es Guillermo Lazo. Muy precisamente en contra de los pronunciamientos del llamado correísmo, la izquierda en Ecuador. Veamos entonces, Paola, el comunicado precisamente del presidente Guillermo Lazo, el presidente constitucional de la República, decreta disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador y llama entonces a elecciones. Decisión entonces con la que amanecemos de Guillermo Lazo. Dentro de ese comunicado también explica lo siguiente, notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de siete días de conformidad con lo establecido en el inicio, en el inciso, mejor, tercero del artículo 148 de la Constitución de la República. Y acaba de hablar el presidente educador Guillermo Lazo, aparte de las palabras que pronunció anunciando esta disolución de la Asamblea Nacional por la crisis política en su país. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no sólo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento. Ahí están las palabras de Guillermo Lazo. Siete de la mañana, 20 minutos. Le repetimos en la noticia de último momento en Ecuador. El presidente Lazo ha decidido disolver la Asamblea. Ha decidido llamar al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones según la ley en máximo siete días. Dice el presidente Lazo. Los legisladores se han obsesionado con terminar mi gobierno, pero han sido incapaces porque no han encontrado pruebas. El ataque a la gestión de este gobierno no tiene límite. Se produce un día después de que comenzara el llamado juicio político. ¿Por qué está este juicio político al presidente Lazo? Pues justamente los parlamentarios estaban investigando un presunto desvío de fondos de empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del mandatario ecuatoriano. Y también aparece Rubén Chérez. Él es un hombre cercano al oficialismo, pero también vinculado a una red de narcotráfico. El 2 de marzo de este año es aprobada esa Comisión Legislativa de Ecuador para investigar supuestos actos de corrupción que involucran al presidente, a Guillermo Lazo. Pero estas investigaciones realmente inician aproximadamente, como les decía, en octubre de 2021 porque había otros vínculos que había hallado la Fiscalía de Ecuador, investigando al presidente por presunta defraudación tributaria. El expediente se abrió a raíz de una denuncia que presentó el excandidato presidencial, Jaco Pérez, el 6 de octubre de ese año, después de revelarse los papeles de Pandora, en la que aparecía el nombre de Guillermo Lazo por haber creado 14 empresas offshore. Resulta que ahí empiezan a hacer esta investigación y ya pasados casi dos años es que crean esta Comisión Legislativa y empieza ese presunto juicio político. Ayer nos acercábamos a esa votación decisiva sobre el futuro del presidente Guillermo Lazo y hoy amanecemos con este nuevo discurso y la decisión entonces de hacer uso de ese artículo el cual le da facultades al presidente para deshabilitar, disolver el Parlamento, llamar a elecciones legislativas y gobernar durante seis meses por decreto. Acusa él justamente a esos parlamentarios de evitar que todos sus proyectos en pro del Ecuador tuvieran buen término. Y comienzan las reacciones. Una de las más esperadas es del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Escribe en Twitter que lo que Lazo hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. Es lo que dice en su Twitter Rafael Correa. En todo caso es la gran, ese gran lo pone en mayúsculas, oportunidad para librarnos de Lazo, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. A él lo tienen ustedes citando el tuit de Guillermo Lazo, lo que escribe el expresidente Rafael Correa. Lo que Lazo hace es ilegal, no hay ninguna conmoción interna, que es lo que dice Guillermo Lazo. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas, dice Rafael Correa. En todo caso es la gran oportunidad para librarnos de Lazo, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Al decir gran oportunidad, ¿estaría aceptando entonces que se convoquen a las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral? Y seguramente ahí empieza la polémica con estas palabras del presidente Guillermo Lazo, porque dice que ese decreto firmado por Lazo se difundió alrededor de las 7 de la mañana hora, lo cual por supuesto el mandatario utiliza un recurso que hasta ahora conocemos como recurso constitucional en ese país. El artículo 148, conocido popularmente como muerte cruzada. En este mensaje Lazo asegura entonces que todos los esfuerzos del poder legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado. Una de las frases más llamativas dentro de su discurso, por supuesto alegando esta utilización del artículo 148. Claro, son 137 asambleístas, se requieren entonces 92 votos para que no siga en el gobierno el presidente Guillermo Lazo. Y es una, digamos, una confrontación entre las dos corrientes, los llamados correístas, la corriente muy de izquierda de Ecuador y por supuesto la corriente del propio presidente Guillermo Lazo. Ese es el enfrentamiento que se viene dando, por eso se acaba de pronunciar precisamente Rafael Correa. Veamos nuevamente lo que escribió Guillermo Lazo muy, muy temprano a través de su cuenta de Twitter con la decisión que acaba de tomar. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral se convoque a elecciones ecuatorianas y ecuatorianos se dirige a su país. Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis y con moción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. He solicitado la convocatoria inmediata de las elecciones legislativas y presidenciales, inmediata. Este es un nuevo momento para el optimismo y reitera, porque era el gran temor por parte de los militares, por parte de la policía, qué papel van a tomar, dice el presidente Lazo. Los militares y la Policía Nacional continuarán garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Además, indicó que la Asamblea Nacional ha acosado políticamente también a sus ministros, pues la oposición en el legislativo ha realizado 14 enjuiciamientos políticos en contra de los secretarios de Estado. Según el presidente Guillermo Lazo, desde el Congreso, además se trató de obstruir su plan de trabajo propuesto para su periodo presidencial. Dice él que en cuatro años no podía sacar adelante lo que muchos pretendían y que en 12 meses, por supuesto, que iba a ser imposible sacar todas sus cuestiones. Entonces, con la decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, Lazo va a tener que gobernar bajo decretos de ley que deben pasar por el control de la Corte Constitucional. Ese sí sería el pero utilizando ese recurso constitucional que él, por supuesto, cree legal. Siete de la mañana, 26 Minutos, es la noticia. Está en Ecuador para las personas que se siguen sumando a la audiencia aquí en Canal Redmá, Redmá Noticias, también en nuestra alianza con Canal 1. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, acaba de disolver la Asamblea Nacional del Ecuador. Así lo da a conocer a través del decreto número 741. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política, conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Notifíquese al Consejo Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo de siete días, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero. También notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Y adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional, derecho a reparación, indemnización, en fin. Este decreto entra en vigencia inmediatamente, es lo que escribe el presidente Lazo, a partir de la suscripción sin perfección de su publicación en el registro oficial. Y hay un filtro que también tiene que tener en cuenta el presidente Guillermo Lazo, como lo ha manifestado, y es que envía este decreto firmado al alto tribunal constitucional para que éste emita su dictamen favorable. Es decir, ya está el anuncio, ya está el decreto firmado por parte del presidente Guillermo Lazo, pero entonces tiene que pasar al alto tribunal constitucional para que éste emita su dictamen favorable y efectivamente se convoque a elecciones anticipadas. Hace 41 segundos tuitea nuevamente el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Numeral, el pueblo decide. Es lo que ha escrito Guillermo Lazo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Lo acaba precisamente de tuitear luego de tomar la determinación de disolver la asamblea de su país y de convocar por parte del Consejo Nacional Electoral a nuevas elecciones. Así que, Paola, pues se veía venir esta crisis desafortunadamente en el vecino país del Ecuador. Distinto del recurso que utiliza Guillermo Lazo, distinto a lo sucedido en Perú con Pedro Castillo. Recordemos entonces por qué razón toma el presidente del Ecuador esta decisión. Los parlamentarios han decidido investigarlo por un presunto desvío de fondos de empresas públicas donde justamente aparecía su cuñado, un nombre que ha sonado bastante en las noticias de Ecuador, un empresario denominado Danilo Carrera. Pero además, otro nombre muy sonado que tiene vínculos con una red de narcotráfico, Rubén Chérez. Esa investigación empezó hace bastante tiempo, hacia finales de 2021. Y la pregunta es, ¿cuáles son los vínculos? Pues resulta que la fiscalía abre un expediente en donde denuncian que el excandidato presidencial, Jaco Pérez, tenía información sobre los papeles de Pandora, en los que aparecía el nombre de Guillermo Lazo por haber creado 14 empresas offshore y con las cuales utilizó recursos públicos, los malversó y, por supuesto, hubo corrupción. Y mucha atención porque acaba de tuitear el expresidente Rafael Correa y publica una foto en su cuenta de Twitter. Escribe, la asamblea militarmente cercada, se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella. Numeral, los corruptos siempre fueron ellos. Y publica esta foto, supuestamente, de la militarización de la asamblea. Pues habría que verificar si efectivamente esto es lo que está sucediendo en las afueras, pero por lo menos esto es lo que afirma Rafael Correa, el expresidente del Ecuador, en su cuenta de Twitter, que es uno de los principales contradictores, precisamente, de Guillermo Lazo, que no está viviendo en Ecuador desde hace ya varios años. Y es que las reacciones no son solamente políticas. Ya vamos a ver cómo la situación social se empieza a agudizar. En las calles de Quito, la capital de Ecuador, ya empieza a haber algunos disturbios, algunas reacciones de quienes están a favor y seguramente de quienes están en contra de esta medida que ha anunciado el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, de disolver el Congreso. Tenemos algunas imágenes de lo que está pasando a esta hora en Quito. Disturbios en las calles, reacciones de este anuncio del presidente Guillermo Lazo. Estas son las imágenes que queremos compartir con ustedes de lo que está pasando en algunos puntos de Quito. El discurso de Guillermo Lazo acaba de suceder esta mañana. Amanecemos justamente con esta información y con esta decisión de Guillermo Lazo para desviar ese juicio político, para evitarlo. Se aproximaba entonces, se aproximaba esa votación de 137 asambleístas, 92. Tendrían que haber dicho sí a que saliera Guillermo Lazo de la presidencia. Pues comienza entonces esta crisis, desafortunadamente en el Ecuador. Estamos muy pendientes de lo que llegue a suceder, de la decisión que tomen aparentemente el apoyo que se está dando por la foto que da a conocer el expresidente Rafael Correa de los militares militarizan las afueras de la asamblea que es disuelta entonces por el presidente Guillermo Lazo. ¿Qué va a pasar en las calles? ¿Cómo lo va a tomar el pueblo? ¿Cómo lo va a tomar la ciudadanía? ¿Y si efectivamente se van a dar estas elecciones? ¿Qué tienen que darse entonces en un plazo de máximo siete días según los términos de ley? Sí, por lo menos el anuncio de esas elecciones. Sin embargo, el otro plazo que hay que contemplar es el que tiene que ver con la gobernabilidad que va a tener Guillermo Lazo por seis meses a través de decreto. Ese es uno de los puntos también bien importantes que tienen que ver con esta decisión que ha anunciado Guillermo Lazo. Decisión legítima según la Constitución de Ecuador. Disolver el Congreso. Muerte cruzada. Es esa figura que ha utilizado, la que ha anunciado y es popularmente conocida de esa manera. Pues nos vamos con más imágenes a las siete de la mañana, 32 minutos. Lo que sucede en las calles de Quito en estos momentos luego de la decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver la asamblea y de convocar entonces a nuevas elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Personas en las calles, ya vemos allí algunas barricadas, llantas encendidas, la gente con pancartas, distintos movimientos, protestando, diciendo fuera ya. Bueno, algunos movimientos políticos, movimiento UNE que se ve allí. Y escuchemos algo de las consignas que están alegando. ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! Estamos escuchando lo que está pasando a esta hora en las calles de Quito. Las primeras reacciones, Jenner, porque sabemos que hay simpatizantes de Guillermo Lazo y por supuesto hay quienes, como estamos viendo en las imágenes, no están de acuerdo con esta decisión que acaba de tomar y con el gobierno que ha tenido Ecuador. Pues ahí está, es la noticia de último momento que vamos a estar analizando y que estaremos esperando las distintas reacciones. Por ahora, reacciones me refiero en nuestro propio continente, porque recordemos que hay estos gobiernos, algunos más cercanos que otros de distintas corrientes políticas en nuestro continente. Por ahora solamente se ha pronunciado el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que no está de acuerdo con esta decisión que ha tomado Guillermo Lazo, pero que dice es una oportunidad para sacar del poder al actual presidente. Vamos a estar pendientes y analizando, por supuesto, porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor esta situación en Ecuador. Pausa y volvemos.